Esta es una de las regiones más aisladas e inhóspitas de China. Su abrupto paisaje es el hogar de uno de los animales más extraños y únicos conocidos por el hombre. Además de uno de los últimos santuarios del habitante más famoso de China. Ahora acompañaremos a un equipo internacional de cineastas en su estancia de dos años en lo profundo del corazón de uno de los últimos refugios de China. Y presenciaremos momentos singulares que desvelarán un retrato íntimo de la vida compleja y secreta del panda gigante. El panda gigante de las montañas perdidas de Qingling. Las montañas de Qingling en el corazón de China se extienden a lo largo de más de 120.000 kilómetros. Es una cordillera montañosa que forma una exuberante barrera natural entre el norte y el sur de China. Su ladera norte atrapa los vientos fríos del invierno y produce nieblas todo el año. A causa de las permanentes precipitaciones, el terreno inaccesible y la climatología hostil, poca gente se aventura aquí para observar al habitante más preciado de las montañas, el panda gigante. El equipo de cámaras tiene que estar preparado. Los pandas viven a alturas de 1.500 metros, así que los documentalistas tendrán que ascender hasta lo alto del bosque, a través de empinadas laderas cubiertas de árboles. Los picos más altos de las montañas de Qingling superan los 3.500 metros de altura. En estos montes crecen espesos bosques de bambú, la principal fuente de alimentación de los pandas. El equipo se encuentra con su primera pista, de posiciones de panda, todavía verdes y con hojas. El bambú es una planta difícil de digerir y los pandas absorben muy poco de lo que comen. El equipo también descubre pelos blancos de panda adheridos a la corteza de un árbol. Los bosques de bambú constituyen un hábitat único para algunas de las especies más famosas de China. El mono de pelo dorado es muy apreciado por su piel. Se trata de monos altamente sociables, que se pasan gran parte del día comiendo. En verano pueden juntarse hasta 600 ejemplares, llegando a formar algunas de las agrupaciones de monos más grandes del mundo. La proporción entre machos y hembras se decide en favor de los machos y cada macho dominante suele tener hasta cinco compañeras. Durante el verano comen todo lo que pueden, desde hojas y agujas de pino hasta cortezas y semillas. El ibis nipono crestado es otra de las especies singulares que habita en estos parajes chinos. Antiguamente era muy común en toda Asia, pero su número declinó debido a la destrucción de su hábitat, la caza furtiva y los pesticidas. Ahora es una de las aves más raras del mundo y solo quedan unos 80 ejemplares en estado salvaje. El equipo asciende por encima de los 3.000 metros y penetra en el territorio del panda. Por fin llegan a su destino, donde esperan que la dura caminata haya merecido la pena. Tras observar sin éxito durante 10 días, el equipo consigue su primer logro. Avistan un panda gigante que rápidamente desaparece entre la espesura. Tienen que moverse más deprisa si quieren volver a verlo. En los densos bosques de bambú cuesta mucho ver, así que deciden escalar a un punto de observación más alto. Su estrategia da resultado. Desde allí consiguen avistar un gran panda macho de unos 100 kilos de peso. El panda duda nerviosamente, pero acaba decidiendo que es seguro bajar la ladera. Y una vez oculto entre las ramas, empieza a alimentarse. Los pandas han evolucionado hasta hacerse vegetarianos, pero antes eran carnívoros. De hecho, su sistema digestivo todavía se parece al de los carnívoros y digiere el bambú de forma poco eficaz. Como resultado, los pandas solo absorben el 17% de lo que ingieren. Esta carencia implica que el panda gigante tiene que pasarse 16 horas al día comiendo hasta 18 kilos de bambú, solo para sobrevivir. Es el equivalente a un ser humano que tuviera que consumir 40 barras de pan al día. Los pandas han evolucionado hasta convertirse en una de las especies de mamíferos más especializadas del mundo, ya que el bambú constituye casi el 99% de su dieta. Se cree que los pandas gigantes proceden de osos carnívoros de los que se separaron hace unos 22 millones de años. Sus antepasados vivían en toda China, Birmania y Vietnam. Y aparecieron fosilizados por primera vez a principios del Pleistoceno, hace unos 3 millones de años. A finales del Pleistoceno, hace 18.000 años, unos enormes glaciares se extendieron por todo el hemisferio norte y empujaron a los pandas gigantes hacia el sur. Estos supervivientes formaron el árbol genealógico principal del panda y acabaron estableciéndose en las mesetas chinas donde evolucionaron hasta la especie que conocemos hoy. Una de las adaptaciones más extrañas de la evolución del panda es un dedo adicional. Este pseudopulgar es en realidad una extensión de un hueso diminuto de la muñeca, el sesamoide radial, que todos los carnívoros poseen. Y le proporciona al panda el uso de seis dedos para agarrar los tallos de bambú. En el cráneo se encuentran las pruebas de cómo los antepasados carnívoros de los pandas se adaptaron a la dieta vegetariana. Los huesos de la mandíbula se fortalecieron para alojar los grandes músculos que el panda necesita para aplastar y masticar bambú. Son esos músculos los que le conceden sus entrañables mejillas regordetas. Para poder triturar grandes cantidades de bambú fibroso, la superficie de masticación de los molares es mucho más ancha que la de un carnívoro. Incluso su garganta se ha visto modificada. El esófago está forrado de pliegues cornudos que protegen la superficie del daño de las fibras afiladas. Pero el panda todavía conserva el colon relativamente corto de un carnívoro y por eso resulta tan ineficaz a la hora de absorber los nutrientes del bambú. Cuando llega la primavera a las montañas de Qingling, los ríos y los arroyos crecen con las nieves del deshielo. En estas laderas florecen miles de especies de plantas, algunas de ellas endémicas. El equipo de cámaras busca más pistas para incrementar sus posibilidades de encontrar otro panda. Pronto tienen un increíble golpe de suerte. Encuentran un panda joven durmiendo en un árbol. Parece que ya tiene unos dos años y a esa edad es normal que vagabundee por su cuenta. Dedicará los días fundamentalmente a comer y el resto del tiempo a dormir. Los pandas a menudo se echan siestas por las tardes en lo alto de los árboles, pero no hibernan como otros osos. Hoy en día solo quedan unos 1.600 pandas en estado salvaje y se cree que entre 220 y 300 de ellos viven aquí. Un hallazgo reciente ha identificado a los pandas gigantes de estas montañas como una posible nueva subespecie. Se cree que se han separado de un grupo de osos de las montañas de Sichuan. Esta población ha quedado aislada de los grupos principales de Sichuan y Gansu y ahora está confinada a unos peñascos altos e inaccesibles que dificultan el rastreo de los pandas. Pero el equipo efectúa un avance extraordinario. Unos científicos locales que están estudiando los pandas de otra zona avisa por radio de que han visto un panda que se dirige en su dirección. Aunque no tiene mucha prisa. Cuando llega parece que permanece visiblemente indiferente a la presencia de los visitantes y se acerca tanto que derriba una pieza del equipo a su paso. Un segundo panda le sigue de cerca. También parece despreocupado y pasa de largo junto al equipo sin apenas dedicarle una mirada. Parece que algo está atrayendo a los pandas a un lugar a mucha mayor altura de la montaña. Los científicos locales creen que este comportamiento precede a la temporada de apareamiento cuando muchos machos se concentran en un peñasco concreto a esperar la llegada de las hembras. En este terreno abrupto el equipo puede tardar varias horas en cubrir una pequeña zona a pie y el misterioso campo de acoplamiento está situado a 3.000 metros. Es un trayecto muy duro porque los densos e inhóspitos bosques de bambú son casi impenetrables. El equipo descubre a una hembra de panda camino del risco. Se entretiene en un lugar concreto y olfatea. Luego empieza a frotarse contra un árbol. Al principio de la época de apareamiento las hembras de panda frotan unas glándulas anales especiales contra los árboles para marcar la corteza con su olor lo que indica a los pandas machos que están listas para aparearse. La hembra usa su rabo peludo como una brocha con la que pinta su olor en la corteza. Es una forma de comunicación de alta tecnología en un bosque tan espeso. Sus hormonas contienen valiosa información sobre el sexo del individuo, su salud y su fertilidad. Este comportamiento también explica por qué el equipo ha hallado pelos de panda pegados a la corteza. Los pandas macho no tienen tiempo que perder porque las hembras solo permanecen receptivas unos pocos días al año. El viento puede transportar a cierta distancia el olor de una panda en celo y atraer a varios machos a la zona. Pero ahora mismo es el momento de echarse una siesta. Los pandas se contentan con cualquier sitio para dormir incluso con el suelo pero a veces se acurrucan en lugares elevados para evitar a otros animales del bosque. A la mañana siguiente la hembra dormida se despierta por el crujido de una rama. un macho ha encontrado su rastro. Las marcas de olor han dado resultado. El macho olisquea los árboles de la zona para obtener pistas sobre la receptibilidad de la hembra y averiguar si ya han estado allí otros machos. después comienza a marcar un árbol cercano para informar a la hembra de su presencia y lo que es más importante avisar a los demás posibles pretendientes de que él ha llegado primero. pero otro macho también ha detectado el rastro de la hembra y comienza a dejar marcas de olor. Cuando hay una hembra de por medio los pandas gigantes macho no hacen gala de la reputación de osos cariñosos que tienen. Está a punto de comenzar un duelo y estos enfrentamientos pueden ser bastante agresivos. Los pandas muerden y desgarran a sus rivales empleando sus afilados dientes y sus mortales garras. A veces son peleas en grupo en las que cinco machos compiten por la misma hembra pero sólo un macho con suerte emerge victorioso. En el bosque se pueden observar restos de violencia reciente. todo lo que se interpone en el camino en el camino de los pandas queda destrozado durante una lucha. El perdedor puede resultar herido y a veces incluso muerto. Desgraciadamente para este macho vencedor sus esfuerzos pueden haber sido en vano. A pesar de su lucha por ganársela la hembra parece desinteresada. intenta atraerla una vez más pero ella sigue rechazándole. las pandas hembra en cautividad son especialmente exigentes a la hora de elegir compañero lo que dificulta el apareamiento y parece que en estado salvaje les ocurre lo mismo. pero esta selección en realidad es esencial. En toda vida una hembra de panda solo da a luz entre 5 y 8 osednos y por lo tanto es vital que elija al macho con los mejores gemes para pasárselos a su progenie. Esta hembra ignora los gritos desesperados del macho y continúa rechazando sus avances. Dubitativo frente a las intenciones de la hembra el macho emprende una indigna retirada. Estamos a mediados de abril el cénit de la época de apareamiento de los pandas. En esta época la competencia entre machos es muy intensa porque las hembras son muy escurridizas en lo que respecta a la atención masculina. El equipo de cámaras localiza las parejas de pandas simplemente guiándose por las llamadas de excitación de los machos. Para que la población de pandas sobreviva es necesario que el apareamiento culmine con éxito y es fácil comprender por qué esta población tan diminuta resulta tan vulnerable. Para empezar en las montañas de Qingling hay pocos pandas y las hembras no alcanzan la madurez sexual hasta los cinco años. Mientras otros osos son capaces de criar con éxito un osetno al año el panda gigante cría un osetno cada dos años. El equipo descubre a otra hembra panda cortejada por un macho impaciente pero esta vez la cosa tiene mejor pinta. el macho le indica su disposición llamándola con urgencia. y se asegura su presa rodeándola y defendiéndola de los avances de otros machos. Finalmente la cubre. Cada apareamiento dura menos de un minuto aunque puede que logre aparearse varias veces. El macho victorioso ha tenido que derrotar a tres rivales para ganar 30 segundos con ella. Los seductores despechados permanecen en las cercanías vigilando los acontecimientos pero al final pierden la esperanza y parten en busca de otras hembras. Cuando llega el verano a las montañas de Qingling el equipo de cámaras disfruta de los cielos azules y el buen tiempo. El ibis nipón ha logrado sacar adelante dos polluelos. Es una población muy frágil y cada miembro adicional contribuye a garantizar la supervivencia de la especie. Pero el drenaje y la contaminación de las marismas significa que escasean los peces, crustáceos y ranas que constituyen el grueso de su dieta. Aunque es verano las lluvias torrenciales continúan. Y cuando no llueve la región permanece envuelta en una densa bruma. Las montañas crean una línea divisoria entre los valles de los ríos Amarillo y Yangtze. Bloquean el aire frío del norte y absorben la lluvia y la niebla como una esponja para liberarla después sobre ríos y arroyos. Los bosques de bambú han evolucionado en este clima húmedo único. Es un entorno en el que crecen varias especies de bambú. Pero los pandas gigantes comen sobre todo dos especies el bambú flecha y el bambú paraguas. De vez en cuando el bambú florece y luego muere lo que puede afectar a vastas extensiones al mismo tiempo y si los pandas no logran encontrar a bambú en buen estado se enfrentan a morir de hambre. El bambú también le proporciona alimento a muchas otras criaturas. Este faisán dorado macho come brotes de bambú aunque solo representan una pequeña porción de su dieta. Pero otras criaturas como el panda rojo o menor están tan especializadas como el panda gigante y necesitan bambú para sobrevivir. los pandas rojos son parientes cercanos de los pandas gigantes pero se cree que evolucionaron a partir de los mapaches y no de los osos. Comparten estos bosques con grandes herbívoros como el taquín dorado pariente del buey almizclero. Ambos sexos exhiben un par de impresionantes cuernos curvados. Son animales que se encuentran en creciente peligro por la destrucción de los bosques propiciada por el hombre. Pero tal vez el especialista en bambú más raro sea la rata del bambú que pasa la mayor parte del tiempo en su extensa red de madrigueras subterráneas. Desde allí se alimenta de raíces de bambú arrancándolas por debajo. El final del verano es una época crítica. Es cuando los pandas dan a luz y necesitan encontrar cuevas secas o árboles huecos que les protejan de la furia de los elementos. El equipo encuentra indicios de que alguien ha estado comiendo bambú a la puerta de esta cueva. Esperan pacientemente para descubrir la identidad del misterioso devorador de bambú. Pronto aparece un panda hembra. Mira cuidadosamente alrededor antes de meterse por la estrecha abertura de la cueva. Cinco meses después de aparearse la hembra ha dado a luz. y el equipo capta una insólita imagen de ella lamiendo a su osedno. La hembra criará a ella sola a su osedno. Los pandas suelen ser solitarios excepto durante la corta época de apareamiento. Cuando nacen los pandas gigantes son diminutos, pesan unos 100 gramos y miden unos 18 centímetros. Caben en la palma de una mano humana. Con la excepción de los marsupiales son los mamíferos recién nacidos más pequeños en proporción al tamaño de su madre. Además son rosas, casi calvos y ciegos. Con sólo una semana de edad este osedno ya ha desarrollado una fina capa de pelo. Durante las primeras semanas su madre lo mantiene caliente, alimentado y limpio. El osedno necesita atención constante y puede mamar hasta 30 minutos seguidos cada vez y hasta 14 veces al día, lo que deja sin energías a la madre que a veces, aunque sea peligroso, ha de abandonar al osedno durante 3 o 4 horas para alimentarse ella misma. Cuando sus madres no están a veces se cree por error que han abandonado a sus osednos. Al equipo de cámaras le preocupa molestar al cachorro y decide regresar a ese sitio unas semanas más tarde. cuando lo hacen para su sorpresa encuentran al bebé tumbado frente a la entrada de la cueva. Descubren con alivio que está sano y que ha sido cuidadosamente protegido por su madre con un lecho de hojas de bambú. Los bebés panda se desarrollan rápidamente y sus emblemáticas marcas les empiezan a aparecer alrededor del séptimo día. Este panda tiene como un mes. De momento lo único que puede hacer es lloriquear débilmente pero cuando tenga dos meses y medio ya podrá caminar y sostenerse en pie. Las pocas horas desprotegidas en que la madre sale a buscar comida son un periodo peligroso para el bebé panda. todavía es incapaz de arrastrarse y al sentir miedo se cae fuera de la seguridad de la cuna. Ahora el pequeño osedno se encuentra muy expuesto. Los pandas adultos tienen pocos depredadores naturales pero los bebés son vulnerables a los ataques de los leopardos los perros salvajes e incluso los pájaros de presa. En las alturas un águila vuela en círculos en busca de su siguiente comida. Avista al osedno y lo sobrevuela más de cerca para verlo mejor. por suerte la madre de los edno no está lejos y escucha sus gritos de auxilio. Deja de comer y corre a su lado. Si la madre no se alimenta puede debilitarse lo que pondría en peligro tanto a ella misma como a su cachorro. Es una de las consecuencias de tener una dieta tan especializada. Sin embargo si tienen ocasión los pandas también comen bulbos de plantas huevos de ave e incluso pequeños roedores. Si se siente amenazada la madre traslada al osedno a un lugar distinto cogiéndolo suavemente con la boca. el equipo de cámaras se mantiene a una distancia segura para no molestar a la familia. La madre encuentra protección en una grieta en la roca en lo profundo de un bosque de bambú justo a tiempo para la siguiente comida de los edno. La madre acuna cariñosamente a la cría en sus brazos mientras le da de comer. Al igual que un bebé humano el osedno requiere la atención permanente de su madre. A veces los pandas dan a luz a gemelos pero en esos casos es raro que el segundo osedno sobreviva sin intervención humana. Esta escena tan tierna e íntima rara vez se había observado en la naturaleza. El osedno dependerá exclusivamente de la leche de su madre durante unos seis meses y después se destetará gradualmente hacia una dieta de bambú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El cachorro no será socialmente independiente hasta que alcance una edad de dos años. De momento se contenta con el calor del regazo de su madre. Es un momento asombroso de captar en estado salvaje. Los chinos llevan dos mil años venerando a los pandas gigantes pero en Occidente no se han conocido hasta relativamente hace poco tiempo. El misionero francés Armand David le compró una piel a un cazador en 1869 pero hasta principios del siglo XX no se vio un panda vivo en Occidente lo que desencadenó una oleada de expediciones en los años 20 cuando las pieles de panda gigante se convirtieron en un valioso artículo. Hoy los pandas gigantes están protegidos y matarlos acarrea graves consecuencias. Pero ha surgido una nueva amenaza para su supervivencia la destrucción de su hábitat. Los pandas son solitarios y tímidos y evitan el contacto con los humanos. Pero el desarrollo humano está fragmentando su hábitat natural y si se les cortan los accesos al bambú en buen estado se morirán de hambre. No hace mucho los pandas estaban muy extendidos. pero a principios del siglo XX la destrucción de su hábitat los redujo a unas pocas poblaciones aisladas en las montañas de Qingling, Sichuan y Gansu. Y estas poblaciones están cada vez más fragmentadas lo que incrementa las posibilidades de degeneración genética. Para ayudar a conservar esta especie única Adena y el gobierno de la provincia de Shanxi han colaborado para crear nuevas reservas para pandas y cinco pasillos de bosques que permitirán a los pandas moverse libremente. Se espera que los pasillos reúnan a las poblaciones de pandas aisladas. Llega el invierno a las montañas de Qingling. Ahora las lluvias torrenciales se ven reemplazadas por tormentas de nieve. La vida cada vez es más difícil. Además del frío gélido apenas se encuentra comida. Los monos de pelo dorado tienen un pelo grueso y aislante que les protege de la heladora temperatura. En invierno descienden a menor altitud y forman grupos mucho más pequeños de unos 70 individuos. Como ya no pueden comer hojas sobreviven a base de una dieta de corteza. Los microorganismos que tienen en el intestino les ayudan con la digestión. A esta altura las temperaturas pueden bajar hasta los 20 grados bajo cero. La piel humana expuesta se congelaría en pocos minutos. pero afortunadamente el clima invernal no afecta a la dieta de los pandas. El bambú sigue creciendo aunque haga frío lo que significa que los pandas no tienen que hibernar como otros osos. Los pandas gigantes están bien adaptados a este entorno bajo cero. Su pelo es lo bastante denso como para protegerles del frío a la vez que ligeramente aceitoso para repeler la casi constante humedad. Pero para una madre con un osedno en busca de refugio las gélidas temperaturas pueden representar un peligro. Tendrán que viajar a menores altitudes donde las temperaturas son más benignas. El equipo de cámaras les sigue de cerca. Su rastro termina junto a un gran montículo de rocas caídas. Escondida en lo profundo de la cueva natural la madre ha encontrado protección contra lo peor del clima. La cueva también protegerá al gachorro de los leopardos y otros posibles depredadores. Ahora el osedno ya tiene tres meses y se enfrenta al reto de caminar. Pronto será capaz de seguir a su madre cuando sale a alimentarse aunque no empezará a comer bambú hasta que tenga seis meses. El osedno disfrutará del lujo de la leche materna durante al menos otro año. A esa edad su pelo también comienza a protegerle contra el frío y pronto será capaz de aventurarse fuera por su cuenta. Llega el mes de marzo y lo peor del invierno ya ha pasado. La nieve se ha derretido de todos los picos menos de los más altos. El deshielo alimenta los ríos y arroyos y garantiza que la región sea una de las más fértiles de China. Por fin llegan los regalos de la primavera. ahora la vida es más fácil. Muy pronto los monos de pelo dorado podrán reanudar su dieta de hojas frescas. La mayoría de las crías de mono nacen en esta época del año. Hay mucha comida y las madres tienen suficientes reservas para alimentar a sus hijos. Unos monos curiosos observan a su madre dar de mamar a su hijo. De vuelta a la entrada de la cueva el osedno de panda busca a su madre. tras tanto tiempo de confinamiento en la oscuridad de la cueva la brillante luz del sol y los sonidos del bosque le abruman. Puede oír que su madre está cerca pero está demasiado asustado como para moverse. Tiene hambre y hace todo lo que puede para captar su atención. La cría empieza a impacientarse. La madre continúa ascendiendo cada vez más alto por la ladera ocupada en alimentarse. Cuando se da cuenta de que sus llamadas son en vano el osedno decide arriesgarse y trepar a un árbol en busca de su madre. Apenas sabe andar así que su capacidad para trepar árboles es digna de mención y supone una destreza imprescindible para sobrevivir. Dentro de poco será capaz de cuidar de sí mismo y establecerse en su propio territorio. Este nuevo miembro de la población de Qingling es un símbolo de esperanza para la supervivencia futura del panda gigante. ¡Gracias!